Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado y la fiesta no va a parar Sofre en la roqueta y la clica no se me agüita Las onzas se las envite pura mota que es medicinal No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá Con Copkick nos vamos, el cuerpo siento elevado Las morras aquí a mi lado y puras niñas yo soy su papá Copkick en las pipas la gente viene y se atiza Los Versace siempre en mi vista y varias claves que me han de arreglar En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios daimons en el pecho son los que lucen este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo Poros corridos tumbados viejones Con el halo por un lado tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado Y ahora no quiero bajar Indica, me indica todos mis planes Me activa la mente siempre en mi línea Y una línea que se va a despertar No se me agüite, mejor pegue si un baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios daimons en el pecho son los que lucen este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo No se me agüite, mejor pegue si un baile con la niña de allá Entre menos cuantas camas me dejan mensajes El cuerpo tumbado lo siento es la codeína Las nalgas de una morrita me brincan encima Yo le compro valenciaga ya no quiere adidas Quiere una baby nueva para fumar sativa y prendo Un cigarrito nomás pa' tirar al viento Tomalo si pasa cuando fumo y lo siento La noche no se acaba En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios daimons en el pecho son los que lucen este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo Poros corridos tumbados viejones Con el alo por...